Quisiera poner un poquito ahí en tela de juicio el mensaje que estamos enviando Juan Carlos porque si tú estás necesitando un tiempito más para darte cuenta si quieres ser novio de Cerrado o no como lo acabas de decir, pues entonces, ¿cómo se le llamaría lo que están haciendo? Teniendo relaciones, tal vez un embarazo no planeado, un accidente, citas en albercas, semidesnudos, caricias, besos, tocamientos, citas como muy románticas, subidas de tono, ¿cómo se le llama eso? ¿Qué es el mensaje que tratamos de enviar? Hacemos todo esto, dos personas, pero no sabemos si somos novios o qué. ¿Qué son entonces?